Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez estamos en Minecraft Y bueno gente que toca el dia de hoy, pues bueno la verdad que nunca había traído en video Minecraft solo lo trajo alguna vez en directo, pero bueno ahora tenemos la posibilidad de poderlo traer ahorita ya en video La verdad me ha agradado mucho esta idea, no les voy a traer hoy el tour en todo lo que viene siendo la casa Porque todavía no la he terminado, pero hoy justamente agregaron un mod en el cual hay misiones Y este compañero Florian es el que nos va a encargar, bueno el que nos va a encargar, va a ser el que nos va a dar la introducción Ni siquiera he tocado este libro, solamente se que ya hay un mod de historia aquí en el mapa de Minicaos Así que bueno, vamos a darle, como saben, algunos sabrán, algunos no, cambió el nombre de Kingdore, cambió este nombre Así que bueno, vamos a ver que tal nos toca esta parte y vamos a leerlo gente, junto con ustedes Y vamos a ver que tal, que nos dice, que se cuece con esto de las misiones Así que bueno, vamos a ver que nos dice Querido guerrero, en vista de los últimos acontecimientos, te pido que construyas una iglesia Para poder reportarla Los sobrevivientes han huido y las cuevas en búsqueda de protección No olvides que la seguridad de nuestro reino es lo más importante Vale, esto no sé cómo se hace, si tengo que hablar más con él O creo que no, no, bueno, no le puedo pegar No sé, qué tengo que hacer Al parecer tengo que hacer una iglesia, pero no sé cómo se hace una iglesia Ni nada por el estilo Pero bueno, esa es una de las misiones Vamos a ir ahorita, de hecho, pues si quieren A la aldea, que está más destruida que nada Esas son mis misiones, veamos si por la parte de grillo La de grillo, veamos si dice algo por aquí Querido guerrero, los sobrevivientes han huido las cuevas en protección Los últimos te pido que construyas muros para la aldea Oh, mira, a mí me pidieron una iglesia Pero no sé cómo se hace una iglesia Ese ahí vamos a ver un pequeño problema ahí Pues no sé cómo hacerlo de la iglesia Pues no tengo ni idea Pero bueno, vamos a tener que acercarnos un poquito al pueblo Y todo ese tipo de cosas para ver qué es lo que se necesita De esta no es mi bajada De esta es para, como digamos, encontrarme junto con la casa de grillo Así que bueno, vamos a irnos directamente al pueblo Oye, vamos para el pueblo Vamos a ver qué se puede hacer por aquí Ahí hay un enderman, vale Vamos a ver ahí mi espada Con nombre nada obsceno Así que bueno, vamos directamente para esta parte Nos dice que construyamos una iglesia A ver, la de grillo creo que es aún mejor que la mía No lo voy a negar Porque es más fácil Y pues no sé cómo hacer eso Vale, uy, ¿qué es esto? Creo que es una persona Vamos a ver, ¿un comerciante? O como ustedes le quieran decir Uh, sí Está atrapado aquí Ah, vale, aquí ya salió Vale, ya salió Eh... Hola, chaval Hola, madre mía Hola, mucho gusto ¿Quieres intercambiar? ¿O tú qué haces? Eh... Vale, da muy rápido No, no entiendo Dale, también saben que hay un pack de... De animales Así que si ven animales que... Que no los habían visto antes en el Minecraft normal Pues es la consecuencia de ello, ¿vale? No piensen que es otra cosa O... O no sé Vale, aquí tenemos un esqueleto Hay que ir con cuidado Soy una persona que le gusta ir con cuidado en las cosas Así que vamos a ir así El solito se va a atacar en cualquier momento Si no, nosotros lo vamos a ir atacando Así que bueno, ahí está Muertísimo Ojalá me deje el arco Porque así queda bien Aquí está Eh... Creo que esto viene siendo lo que va a ser el lobby, gente Después esto se los enseñaré en otro video Más adelante Mientras vámonos por la parte de acá Y nos dice que construyamos una iglesia aquí ¿Cómo se construye una iglesia en Minecraft? No tengo ni la menor idea Pero creo que la vamos a hacer en este cuadro de aquí Enorme Que no sé cómo se hace Así que A ver un problema Allá tenemos los saqueadores Y eso me da miedo Me da miedo esas chavalinas Pero... Bueno, creo que no se van a meter con nosotros Así que bueno Vamos a ver Dónde O si alguien de aquí Nos puede decir Cómo se hace O... O no sé Yo estoy encargado de hacer una iglesia Pero bueno No tengo ni la más remota idea de cómo hacerlo Creo que aquí están haciendo nuevas construcciones Alguien Pero no tengo ni la menor idea De quién será Veamos si hay algo por aquí ¿Qué es? Vale palos Y bueno Poca cosa Este va a ser el terreno Donde vamos a hacer la iglesia, gente No tengo ni la más remota idea De cómo se hace esto de la iglesia Así que Voy a ver Cómo se hace Y en unos momentos Volvemos Vale gente Ya estuve averiguando un poquito Cómo se hace la iglesia Más o menos Digo Tampoco soy aquí Súper experto Pero bueno Creo que nos vamos a acercar un poquito más Hacia la iglesia Porque esto al parecer Son como afueras Y no sé si esas de verdad son De la aldea en sí Así que bueno Estuve viendo más o menos Cómo se hacía Esto de la aldea Y creo que más o menos Por aquí lo vamos a hacer Es un poquito más Más hacia la aldea Digámoslo así Está un poquito afuera Pero no importa Vamos a empezar a hacerla Y bueno Ustedes me van a acompañar En esta travesía A lo que entendí Es que necesitamos Tres de estos Vamos a tener que Hacer Uno Dos Tres A ver Ya no llevo la cuenta Perdónme Vale 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 Perdón 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 Vamos a ver Tenemos Son Aquí Son Uno Dos Tres Cuatro Pero vale vamos Digámoslo así Bien Entre comillas Así que bueno Voy a quitar Uno de aquí Pico Vamos a quitar Los dos De una vez Me rompo el pico Mala suerte Pero bueno Son Cuatro Hasta este punto Vamos a agarrar Vamos a hacer Y el cinco Este Creo que No va a valer Cinco Seis Siete Ocho Ocho Nueve Diez Once Vale Son once de altura, de aquí me voy a romper las piernas, espero no tanto vale, vamos a hacerlo de la misma altura, vamos a ver ahí está, más o menos vale, aquí ya me pase un bloque no sé si traigo un pico al parecer no traigo pico ah no, si traigo uno, pero es de madera, ojalá pues nos dure algo, después de todas las equivocaciones que vamos a estar teniendo para hacer la iglesia, les digo, no soy una persona que de verdad, aquí se dedique al Minecraft así que, ojalá pues nos salga bien, esto que estamos intentando hacer yo lo que entendí también, es que esto lo tenemos que cerrar, y va a faltarnos también un poco de piedra, vale, traigo 64 tal vez con 64 nos va bien, vamos a agarrar vamos a hacer esto por este lado y también vamos a necesitar demasiados materiales desgraciadamente no los voy a tener posiblemente me voy a perder, me voy a romper las piernas en esto pero vamos a hacerlo así esperando a que no nos pase nada porque son demasiados metros de altura vale, no nos pasa gran cosa por suerte todavía resistimos gracias también yo creo a la armadura que tenemos, pero bueno, de aquí vamos a tener que hacernos una mesa de crafteo, porque si no, no vamos a poder continuar con lo que vamos a hacer en estos momentos gente la verdad, un poquito pues mi misión un poco más, más fea desgraciadamente pero bueno, es lo que nos toca vamos a ver, nos pidió que también hiciéramos una puerta puerta, vamos a ver esto es una puerta al parecer es la puerta que necesitamos creo yo a lo que entendí así que bueno, vamos a agarrar la puerta y la vamos a poner aquí ¿qué falta a lo demás? falta poner más arena desgraciadamente pues tampoco traemos gran cosa yo no pensé que esto iba a ser un poquito más tedioso yo pensé que esto iba a ser más rápido pero es la que yo vi ahorita y creo que está muy bien al paso que va yendo el crack del video así que bueno vamos a agarrar uy, bueno, espérame un momento vale gente ya 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 volvemos vamos a agarrar vamos a quitar un poquito de arena porque lo que nos pide también en este como iglesia al parecer es este arena así que bueno vamos a agarrar arena que al parecer es lo que necesitamos yo no pensé que esto del minecraft fuera así de difícil pero pero el minecraft exige exige demasiado exige mucho voy a subir un poco el volumen porque a lo mejor ustedes no escuchan el juego vale ¿qué se escuchó? escuché como raro vale estoy lleno voy a quitarme esto y que entre la arena porque estoy nada más picando pensando que estoy agarrando de las cosas pero no vale vámonos para este lado que es donde vamos a la iglesia espero pues grillo pueda en estos momentos entrar estaría súper bien porque de esa manera me ayudaría mucho vamos a hacer un horno gente con lo que tenemos porque tenemos que tomar ahora lo que viene siendo los materiales de aquí vale ahí está vamos a agarrar vamos a entrar al horno y yo como no tenemos nada de carbón voy a usar un poquito de madera para hacer lo siguiente que va a ser vidrio vamos a hacer un poco de vidrio mientras yo les digo voy a hacerlo de repente corte eso algo así por el estilo para ir viendo cómo es que se hace el proceso porque si no va a ser muy difícil esto que estábamos haciendo así que bueno no se preocupen de todas maneras yo sigo aquí con ustedes vamos a hacer un corte en lo que el vidrio se hace gente ya entendí un poquito más les digo que estamos yendo poco a poco al parecer tenemos que poner unos cuantos paneles uy alguien me está atacando es lo malo de estar jugando de noche desgraciadamente pero bueno vamos a agarrar ya que así se hace de día así que bueno ojalá no me mate vale ahí está lo matamos al parecer tenemos que hacer tres más o menos de altura después de la puerta así que bueno ahí son 1,2 y 3 vale con esos tres que tenemos ahora tenemos que continuar con lo que sigue vale yo creo que va a estar un poquito mejor así que pues bueno vamos a ver ya está un poquito el vidrio o eso espero yo la verdad que solamente vi esto y dije bueno de una vez lo pongo en el video vale vamos por esta parte y ahora lo que nos pide son paneles estos paneles que son para pues bueno para que les digo no pues es súper fácil lo que vamos a decir pero bueno tenemos que hacer estos paneles desgraciadamente van a tener que hacerme una escalera aquí de estas rústicas todas feas pero bueno vamos a secar y al parecer tenemos que poner dos dos de estos así que bueno dos arriba de lo que ya hicimos de este de piedra vamos a dar los paneles que los tenemos en la parte de aquí y vamos a poner uno dos vale ya con esto lo que sigue ahora para nuestra construcción simplemente es agarrar otra vez piedra y vamos a llenar completamente todo como están viendo pues no son tantos paneles los que nos faltan de aquí de piedra solamente vamos a agarrar de nuevo la piedra y ahora de nuevo vamos a llenar completamente por eso hice el último panel para ya no subir hasta allá y dejarlo de esta manera ya va quedando un poquito aquí la forma dejen ahorita pongo el pico y van viendo más o menos cómo es que está quedando nuestra casa bueno hay nuestra casa la iglesia perdón vale que toca después de esto vamos a agarrar y vamos a este a hacer un poquito pues de cuadros hacia estos lados les voy a enseñar más o menos cómo es que van va un poquito tenemos que subir de nuevo que es lo que uy vale vale de que estaba pues un poquito manquillo no estaba entendiendo cómo se estaba haciendo esto pero bueno ya estoy poco a poco entendiendo más que nada la construcción lo que vamos a hacer ahorita es literalmente son por tres ahorita de este lado como lo tenemos de este lado vamos a literalmente voy a copiar la pared así es como está en el diseño esta es la manera de esta manera queda digamos la entrada se va a quedar por los estos que les estoy diciendo que son como de altura largo que va a tener el templo iglesia o como ustedes quieran decir de esta manera tiene que quedar completamente voy a copiar lo que viene siendo esta parte uy que me pegó vale uy me pegó un escorpión vale vamos a intentar a ver si lo podemos matar y ahorita volvemos gente vale gente ya como están viendo ya está quedando un poquito mejor ya la construcción la verdad que ya estamos acabando por la parte de afuera esto es viene siendo pues la iglesia viene siendo de esta manera como están viendo es literalmente lo mismo pero pues ahora falta hacerlo de adentro va a ser lo que vamos a hacer ahora mismo voy a agarrar vamos a ver que es lo que prosigue voy a irme con los interiores ahorita quiero un poco apurarme ya porque ustedes pues ven poquito a video pero pues imagínense alguien que no es como que juegue todos los días minecraft y todo este tipo de cosas pues es un poco más complicado para mi este tipo de cosas pero bueno vamos a hacer una pausa gente y ahorita les enseño el interior que va haciendo de nuestra iglesia vale gente ya literalmente ya acabamos con la iglesia completamente como están viendo pues ya acabamos todo ahorita vamos a entrar para que vayan viendo como es que quedó esta iglesia vamos a ir entrando para enseñarles como es esto vamos a ir para la parte de acá si me deja verdad porque si no me deja pues no voy a poder pasar vale de esta manera queda aquí puse unas escaleras que viene siendo lo que les dice en el tutorial después tenemos esto para y la más remota idea ya tenemos esto y aquí unas escaleras que nos llevan directamente hasta el pecho vale eso es todo literalmente yo pensaba que era un poquito más pero al parecer esto es o viene siendo la iglesia ya después de esto pues bueno ya este va quedando poco a poco ya nos vamos por este lado y como están viendo así queda literalmente nuestra queridísima iglesia así queda la iglesia que tenemos ahora en el juego yo creo que está súper bien la verdad lo intenté hacer lo mejor que pude tampoco soy un profesional en Minecraft para que no me digan no es que una iglesia la tienes que hacer con oro y no sé cuánta cosa le puedan poner a ustedes pero bueno eso sería si nosotros estuviéramos en el modo creativo creo que este es el padre o eso es lo que yo creo no sé sinceramente que sea este este querido hombre no sé si lo sea si lo es padre mucho gusto honrado con sus queridísimas cosas que usted nos adquiere que lo golpe y para que lo voy a golpear vale lo golpeo madre mía madre mía madre mía que es eso que estás haciendo madre mía que me ataca me ataca me ataca me ataca no entiendo no entiendo para que es vale el que es esto que es esto totem de la inmortalidad no sé que está haciendo golpearlo vale madre mía me mató me mató me mató me mató ese crack pero bueno gente vamos a ver que es esto como están viendo el escrow crow es el el dios de la serie como ustedes muchos lo conocen aquí está el dios así que bueno gente antes de despedir el video espero de verdad te haya gustado el video la verdad lo estoy intentando hacer lo mejor que puedo gente tampoco soy aquí el experto en el en el minecraft disculpen si a veces manqueo que a veces soy muy malo en el juego perdónenme pero la verdad no estoy muy familiarizado con el mundo de minecraft pero bueno gente por aquí vamos a despedir el video espero te haya gustado el video y si te gustó sabes que me puedes regalar mi interva suscribirte al canal y bueno gente muchísimas gracias por ver el video se agradece un montón la verdad y no sé cómo agradecerles la verdad lo que ustedes hacen por mí muchísimas gracias gente y sin más que agregar hasta la próxima hasta la próxima Y ya está.